Uno de los actores turcos que es más reconocido y que enamora por su aspecto físico y por su sencillez es Burak Deniz quien tiene actualmente 27 años. Nació el 17 de febrero de 1991 en Estambul Turquía. Estudió Historia de Arte en la universidad, luego siguió estudiando Sociología pero su vocación lo llevó a ser actor siendo este el camino que siguió. Empezó a llamar la atención de los productores con su papel en la famosa teleserie Meuse Sir, conocida también como Marea, donde interpretó a Aras. Luego protagonizó la teleserie Azklaftan and Lamas, Amor Sin Palabras, junto a la actriz Ander Celle. Una de sus producciones más famosas, en el 2019 fue su siguiente trabajo en Bicimica Yemiz, donde actuó junto con Asal Kaya. El actor actualmente tiene más de 3 millones de seguidores en su cuenta de Instagram y suele compartir con todos sus fans, fotos de sus viajes y sus proyectos. Pertenece a una familia adinerada de Estambul, por lo que respecto a su vida familiar es sumamente reservado, aunque en el año 2015 publicó unas fotos de su abuelo y de sus padres. De pequeño sus padres se divorciaron, y se fue a vivir con su madre. Tiene una hermana que igual que él se dedica a la actuación, Dylan Denise, quien fue la coprotagonista de la novela Cuckoo's. Se le ha relacionado con varias actrices con quienes ha trabajado en diferentes producciones, una de las relaciones confirmadas fue con la actriz Busra de Belip, entre los años 2015 hasta el 2018. Según los rumores el fin de esta relación fue por celos de parte de la actriz, debido a la química que mostraron Burak, Yande al protagonizar la historia Amor Sin Palabras. Entre sus hobbies se encuentra Bucear, es amante de los animales y se preocupa por el medio ambiente en general siendo una persona muy sensible e interesada por cuidar la naturaleza. Si hablamos de los ingresos económicos no se tiene mucha información, al, respecto pero si se puede deducir que posee una situación financiera bastante holgada, no solamente por herencia familiar, sino debido a una carrera exitosa en la industria cinematográfica, su carrera como actor y como modelo, siendo uno de los actores mejores pagados en Turquía, avanzando a pasos firmes en el mundo de la actuación. Estos fueron algunos datos sobre Burak Denise, cuéntenos en los comentarios si conocen más curiosidades sobre este hermoso galán turco. Los invitamos a unirse a este su canal de telenovelas, series y mucho más y a compartir los vídeos con sus amigos y familiares. Hasta la próxima.